Música Oh, hola, no los mire Déjenme contarles mi historia Mi nombre es Gerardo Guzmán Y yo me congrego aquí en la Iglesia del Pueblo Y ayudo con la alabanza y la adoración So, yo empecé a venir aquí a la Iglesia del Pueblo Cuando tenía 5 años con mi mamá y mi hermana Y cuando empezamos a venir Le gustó mucho a mi mamá Y eso fue en parte porque mi tía Ya venía aquí a la Iglesia Y ella dijo a mi mamá que había una Iglesia Que le gustaba mucho como predicaba el pastor Y le gustaba la alabanza, la adoración Y que estaba bendiciendo mucho su vida Entonces empezó a venir aquí Y ya pues teníamos aquí unos meses Y mi mamá tenía en su corazón que quería que mi papá viniera a la Iglesia Y no venía porque pues no quería venir Y tuvimos ahí problemas con eso Pero con mucha oración y mucha fe Por fin mi papá vino a los pies de Cristo y se convirtió Y empezó a venir a la Iglesia del Pueblo también Y ya como a los... tenía yo como unos 7, 8 años de edad Y mis papás me inscribieron aquí a Pueblos Rural Christian School Cuando me inscribieron Fue muy diferente de la experiencia que ella tenía de escuela pública Aunque estaba muy joven Se miraba mucho la diferencia Tuve muchas amistades aquí que entre los años Nunca nos paramos de hablar O sea que tuvimos una amistad muy cercana todos los años Y después de que salí de la escuela todavía nos hablamos Es un lugar donde tu fundación Así como cristiano Y no solo cristiano Pero como creyente en Cristo Se hace firme Y es una decisión personal Así que aquí es donde empecé a tocar la guitarra Empecé a tomar clases con la hermana Irma a los 8 años Y me acuerdo que agarré una guitarra Era como así, así grande Pero pues era buena porque Para mí en ese tiempo que tenía 8 años Era perfecto Entonces empecé a tomar clases aquí En Pueblos Rural Christian School Con Marvin Alfanador Y él fue el que me ayudó bastante a aprender Entender no solo la guitarra Pero entender música Y hasta este día todavía me acuerdo Todas las técnicas que me dio Y todo eso Todo lo que me ayudó Y ha sido un maestro increíble Si usted quiere aprender guitarra Quiere aprender bajo, batería Él es un maestro excelente Lo recomiendo 100% Íbamos cada año a una convención Donde competíamos Para diferentes eventos El último año que fui Competí En el solo de guitarra Alcancé a ganar Primer lugar en Regional Aquí en el estado Y luego cuando fuimos a Internacional En el primer lugar allá también Y nunca pensaba que Dios me iba a usar Haciendo lo que Me gustaba más Usándome para algo que tenía una pasión Entonces eso fue muy increíble Y pues sí Este fue el lugar donde empezó todo No puedo imaginarme Qué hubiera pasado Si no hubiera empezado aquí las clases Haciendo las clases Gracias a todos y a la pastora Y a Rubén Por tener una visión En este lugar En un ministerio Que afectaría a mucha gente De una manera tan increíble Como siendo un estudiante O siendo alguien que se congrega aquí en la iglesia O siendo alguien que está escuchando en el radio Y piensan que ya no hay esperanza Pero en oyendo la palabra de Dios Pues ya saben que hay esperanza en Jesucristo Quiero darles muchas gracias a ustedes Y pues que sigan con la obra Y aquí estamos todos Para ayudar a crecer esta obra ¡Gracias!